45 millones de dólares es la suma que las autoridades aseguran fue robada a bancos en 27 países por una banda global de delincuentes cibernéticos. Este plan se preparó por meses y su planeación estuvo hecha con precisión. Nos hace recordar al robo al casino de la película Ocean's Eleven. La operación, de acuerdo a las autoridades, fue guiada por un grupo de genios cibernéticos quienes piratearon computadores en bancos del Oriente Medio, creando tarjetas de débito las cuales fueron distribuidas a delincuentes de bajo rango quienes se encargaron de robar cajeros automáticos en 27 países. Robo a bancos sin máscara y sin pistola por el internet. El internet hace todo ahora muy fácil. De acuerdo a la fiscalía, los miembros de la célula que operaba en Nueva York salieron la tarde del 19 de febrero armados con tarjetas débito de una cuenta única del Banco de Moscat y luego de 10 horas y 2.904 transacciones, se hicieron alrededor de 2,8 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a los ocho sospechosos que participaron en el robo en Nueva York, en su mayoría hispanos. Siete de ellos fueron arrestados y quien se cree era el líder de la banda habría sido asesinado el 27 de abril en República Dominicana. No hay seguridad con internet, eso está hecho. Se cree que los cabecillas de la banda, quienes manipularon el crédito y límite de retiro de dinero en tarjetas de crédito prepagadas de MasterCard emitidas por el Banco Muscat de Oman y el Banco Ras Al-Qaimah de Emiratos Árabes Unidos, no están localizados en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades se negaron a confirmar esa información. La fiscal encargada del caso aseguró que están trabajando para determinar si hay otras células operando en el país. Al mismo tiempo, aclaró que no hubo cuentas personales involucradas en este caso. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.